El 19 de mayo, que fecha tan verdadera Murieron dos comandantes, también Galisto Cabrera Llegaron de Tamazula y los llamó a conferencia Que le entregaran las armas y también la presidencia Calistro mando nemiado, de sus mismos compañeros Avísenle a venerando, que en la cantina lo espero Luego se fue venerando, Raimundo lo acompañó Y sin tener más palabras, lo más respiro le dio Lauterio se les fogó, por la puerta de un saguán Patitas le hicieron falta, pa' correr por la arena Decía Lauterio Molina, sin duda voy a morir Voy a ensillar mi caballo, para poderme salir En el pueblo de los redios, un solo clamor se oía De esas manos y cabrera, estaban en agonía Casa de Doña León, número 603 Murió Calistro Cabrera, ya no volverá otra vez Vuela, vuela palomita, parate en esa plena Aquí termina el corrido, de esas manos y cabrera